La Comisión Nacional del Agua en Torreón dio a conocer que se esperan al menos 17 frentes fríos en la laguna para el resto del mes de enero. El termómetro del día de hoy podría alcanzar los 15 grados como un valor máximo, mientras que para el día de mañana se podrá recuperar hasta los 18 grados centígrados. Respecto a los valores mínimos, durante las próximas 48 horas oscilarán entre los 4 y los 6 grados centígrados, así lo dio a conocer José Abad Calderón, previsor del tiempo en Conagua. Bueno, temperaturas frías, históricamente en la comarca lagunera el mes más frío es el mes de enero, ya empezamos con temperaturas frías, hoy amanecimos a 7 grados centígrados, espera que tengamos un incremento hasta los 16 o 15 grados centígrados el día de hoy por la tarde. Sin embargo, este sistema frontal, el que fue el número 22, ya se disipó, ya solamente queda la masa de aire que lo está impulsando, el que todavía se mantiene de forma estacionaria es el frente frío número 21, está ahorita al norte del estado de Coahuila y bueno, esto nos va a ocasionar nuevamente un descenso de temperatura el día de mañana, temperaturas de 5 o 6 grados centígrados por la mañana nuevamente, ya por la tarde se recuperan hasta llegar a los 18 o 20 grados centígrados. Cabe señalar que esta temporada invernal fue la más larga en la región, sin embargo, la menos severa. Con imágenes de Karen Buelna, para Meganoticias, Bernardo Miguel.